Nuevamente estamos en la bella Manta y como siempre trayéndoles grandes noticias para la ciudad y para la provincia de Manaví. El ministro dijo 108 millones en obra, eso es infraestructura para Manaví. Pero si le suma el aeropuerto, le suma los tres hospitales de Bahía, Pedernales, Manta, le suma la vía Manta-Coliza y también proyectos de agua potable de alcantarillado, llegamos a 570 millones de dólares para Manaví. Esta tarde estamos inaugurando la vía puerto-aeropuerto y entregando 8.2 millones de dólares a varios GATs de Manaví entre cheques y cartas de compromiso de financiamiento. Gracias. Es una muestra más de que una buena coordinación nos permite trabajar de manera óptima con los gobiernos locales, siempre pensando en el beneficio de los ciudadanos. Estos trabajos han sido largamente esperados por los mantenses, pero aquí está la vía en óptimo estado y con toda la señalización adecuada. Ahí está la vía puerto-aeropuerto. Las carreteras, amigos, significan trabajo y desarrollo para los pueblos. Por eso, como gobierno, es nuestro deber construir las que sean necesarias y realizar mantenimiento en otras tantas como esta. El día de hoy, el Banco de Desarrollo entrega 8.2 millones de dólares para financiamientos de agua potable, de alcantarillado, de regeneración urbana, de equipamiento, de maquinaria, de recolectores de basura. Desde mayo del año pasado hasta la fecha, se han entregado 108.1 millones de dólares para la provincia de Manaví. Quiero manifestarles, señor presidente, que en su administración nos hemos sentido atendidos y reconocer públicamente la construcción del hospital que está en su etapa final. Y que estos recursos que estamos recibiendo hoy serán invertidos en obras de vialidad que convergen con la inauguración dentro del cronograma que usted tiene y que lo ha anunciado públicamente a nivel nacional varias veces el 31 de marzo en las fiestas de Pedernales. Gracias. Gracias.